Muy buen día, estamos aquí ahora con el candidato Oscar Murguía, el candidato a la presidencia municipal de Zapotlán en Grande por la alianza PAN PRI-PRD. Oscar, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días Milton, gracias a ti que me estás invitando. Perfecto, pues Oscar, platícanos, ya casi se cumple el primer mes de campaña, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo la verdad? Estoy muy contento porque hemos tenido muy buena respuesta a la gente, la gente está cansada de los malos gobiernos, gobiernos como no los escuchan, no los entienden y desde luego pues aparte pues no cumplen con lo que prometen y las personas están muy dolidas y no solamente con esta administración pública sino con las otras dos más que han pasado de los gobiernos naranjas que han tomado muy malas decisiones, entre ellas pues el concesionar el servicio público de la basura y desde luego también el nombrado público que también mucha gente se ha quejado, sobre todo de esos dos servicios públicos que no están a la altura de lo que la gente necesita, ¿verdad? Ok, perfecto. De las propuestas, ¿qué es lo que más te ha pedido de la ciudadanía, de las necesidades, aparte de los servicios públicos, de los bacheos de las calles? ¿Qué más lo que ha pedido? Rutas de transporte público. La gente necesita rutas de transporte público porque las personas que viven en las orillas de Ciudad Guzmán se les dificulta por no tener un transporte público cercano para acudir ya sea al Seguro Social o al Centro Histórico para hacer sus compras. Entonces eso ha generado muchos problemas. También me han pedido desde luego que gestionemos recursos con el gobierno federal para la construcción de viviendas. La gente se queja mucho de las rentas que son muy caras y ahora con el tema de la agroindustria que viene gente de otros estados, pues esto ha venido a incrementar el valor de las rentas y si le sumamos aún más los estudiantes que vienen de otros municipios o de otros estados, pues a cursar sus estudios aquí, pues también eso ha venido generando que las rentas se han venido aumentando y la gente nos está pidiendo vivienda. Justo eso estamos atendiendo de momento. Decirles a la gente que cuando estuvimos en el gobierno municipal en el 2007-2009, en la última administración panista, gestionamos alrededor de 280 viviendas y estas fueron ubicadas en la colonia Cosilustres, es una de las colonias que nosotros formamos en esa administración pública municipal y también el campamento ferrocarrilero. Esas dos colonias fueron fundadas a raíz de la gestión y el trabajo que realizamos como gobierno municipal y desafortunadamente, pues hemos tenido malos gobiernos desde ese momento hasta ahorita que no se han preocupado por tener una vivienda digna para los aportes. De hecho fue la última vez que un gobierno municipal se enfocó en construir una vivienda, ¿no? Es correcto, este gobierno municipal trató de hacerlo con su inmobiliaria, pero en realidad no es un apoyo al que le están dando a las personas, le están vendiendo el lote. Concretamente voy a ser muy claro, les están vendiendo la leche sin tener la vaca. Entonces no es una ayuda, en realidad es un problema al que les van a generar a los ciudadanos que desean irse a vivir allá, porque es un inmueble, un terreno que está ubicado entre Atequizayán y Ciudad Guzmán. Si aquí nos quejamos del servicio de la basura, del alumbrado público, de la seguridad, bueno, pues qué podemos esperar allá que está más retirado, ¿verdad? No tenemos agua potable y no tenemos luz eléctrica. El terreno es irregular. También una crítica que ha habido sobre este terreno es que pasa un ducto de Pemex, muy cerquita de ahí, ¿no? Sí, pasa el gasoducto. Sí, el gasoducto. Y aparte, este, pues está rodeado de huertas de aguacate. Las huertas de aguacate, cada mes hay que foliar las huertas. Foliar es un líquido que le avientan a las hojas para combatir algunos insectos y este, y esos son líquidos muchas veces altamente peligrosos. Es por eso que mucha gente cuando ven ustedes foliando o dentro de las aguacateras, pues andan vestidos todos de blanco cubiertos, precisamente por eso. Entonces yo no quiero imaginar que cuando estén foliando, pues todos esos químicos vayan a ese lugar y el día de mañana tengamos a los niños enfermos con cáncer o a los padres de familia. Creo que fue una mala decisión por parte de esta administración pública municipal. Inclusive, si me voy más allá, perversa, porque pues no les importó. Esa situación, ellos por generar votos para su campaña, están haciendo este tipo de obras que la verdad, pues no le ayudan a nadie. Y aparte, pues se los están vendiendo, ¿no? Se los están vendiendo a un precio, al parecer, no muy barato que digamos. Y si es para personas de escasos recursos, pues bueno, entonces ¿en qué le vas a ayudar? Porque si le vas a vender el lote y aparte ellos tengan que construir, pues ¿dónde está la ayuda? Mejor que lo compren aquí, en Ciudad Guzmán y dentro de la zona metropolitana. Que busquen un crédito, una caja popular y que lo compren. Y no hacerlo con el ayuntamiento. Creo que el ayuntamiento está equivocado. No está haciendo lo que debe de hacer y es por eso que la gente está molesta, porque hacen obras donde la gente no lo necesita. Ok, perfecto. ¿Qué nos dices? Una de las cosas que nos ha estado mencionando la gente mucho es el periférico de la laguna. Pues ya es una brecha, ha ocasionado muchos accidentes. Tan solo las últimas tres semanas, una camioneta se fue a la laguna, un camión, un autobús de pasajeros. ¿Qué pasa con ese tema que durante las últimas administraciones de Anselmo Ábrica, para arreglar los panamericanos, le han metido millones y millones de pesos todas las administraciones del Estado y del municipio? ¿Qué pasa con ese periférico? Hay que redirigirlo, definitivamente. En mi administración pública, yo ya no voy a creer que pase donde está pasando ahorita, que inclusive es por una parte de la laguna, que desde luego esto afecta a la flora y fauna del lugar. Nosotros queremos redirigirlo, queremos cambiar el tramo, que este tramo salga desde luego en el crucero de la Catarina, se ubican donde está el puente peatonal. Ahí queremos que salga, no que salga más adelante. ¿Por qué? Porque por lo que te digo, por los problemas que se están generando, desafortunadamente hay otro problema más en la laguna que se está solvando y esto hace que la laguna vaya extendiéndose a los lados y vaya subiendo los niveles en donde se ha gastado muchísimo dinero por parte del gobierno del Estado y desde luego con las gestiones del municipio. Entonces no ha servido de gran cosa y aparte pues hace un tramo muy peligroso porque a ambos lados tienes agua y al darse un accidente e irse un vehículo a las aguas, pues hay gente que no sabe nadar. Entonces pues es doble peligro, ¿no? Y es lodoso el fondo. Y es lodoso el fondo. Entonces sí necesitamos redirigir ese tramo de la carretera para que sea más seguro desde luego, pero más efectivo, que es lo que queremos. Sí, es una de las preocupaciones que también tuvieron en la reunión que tuviste con los colegios de ingenieros, era precisamente la laguna, la deforestación y sobre todo el cuidado del agua, ¿no? Sí, efectivamente los ingenieros aparte están preocupados por esas circunstancias, pues también están preocupados por el tema de las vialidades que no se les ha dado el mantenimiento. Nosotros estamos proponiendo que tengamos un programa, desde luego, para empezar a rehabilitar esas vialidades, inclusive construirlas donde no existen, porque muchas calles de Ciudad Guzmán, hablo concretamente de las colonias que están alejadas del centro histórico, ni siquiera calles tienen, tienen brechas, la verdad. Ojo de agua, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y entre otras, sí. Entonces hay muchos problemas en ese sentido y la gente está molesta porque estos gobiernos, malos gobiernos, les llamamos nosotros, invierten dinero, muchísimo dinero, en obra pública que no la necesitamos. Y te hablo concretamente en la entrada a Ciudad Guzmán, a la zona poniente, donde encontramos el cine, concretamente donde está la diosa Zapotatena, esa hora costó más de 18 millones de pesos. Esa es una ofensa para los ciudadanos. Cuando la gente tiene problemas, sobre todo, de vivienda, tienen problemas de seguridad, tienen problemas de otro tipo de servicios públicos y, entre ellos, sus calles, que no se las arreglan, la gente está molesta. En la columna reforma están muy molestos con ellos porque acudieron con este ayuntamiento y no los escuchó. Ellos querían que ese dinero se invirtiera en arreglar sus calles y, pues, ellos tienen el problema ahorita ese de salud, inclusive, no tienen suficiente alumbrado público, pero decirles que vamos a estar pendientes de eso. Con el tema del medio ambiente, desde luego que también lo estamos trabajando. Hace unos días tuve una plática con el delegado de la Semarnat, con el exdelegado de la Semarnat en Jalisco, Armando Romero, y con la intención de platicar para ver cuáles eran las propuestas que ellos nos pudieran dar para mejorar el medio ambiente en Ciudad Guzmán. Y, desde luego, pues, una plática muy enriquecedora porque nos dio muchas ideas y esas ideas, desde luego, van a estar plasmadas dentro del plan de trabajo que vamos a tener nosotros. Entre ellos es la reforestación, sobre todo de los alrededores del municipio de Zapurano del Grande. Hablo de la montaña oriente y poniente, y, desde luego, las zonas del volcán, donde vamos a tener una plática cercana con los dueños de los terrenos para invitarlos a que sean parte de un programa de reforestación. Me queda claro que por los incendios y la tala inmoderada, pues, ya no tenemos los árboles. Nosotros no nos vamos a poner a pelear, porque si nos vamos a poner a pelear e irnos a demandas, el medio ambiente no lo patrona, pasa el tiempo y, la verdad, no vamos a ganar. Yo, más que nada, lo que quiero es que este gobierno municipal sea un gobierno cercano a la gente y que cumpla con... que resuelva, perdón, que resuelva los problemas de la ciudad. Entonces, vamos a reforestar, vamos a ponernos de acuerdo con ellos. ¿Cómo vamos a evitar la erosión de los cerros al momento de que vengan las lluvias? Porque, pues, es inevitable. Nosotros lo que queremos hacer son represas en cada uno de los caudales que pasan por el valle de Zaputlán, ya sean barrancas y arroyos. En determinados kilómetros vamos a poner una represa y luego otra y otra. Eso con la intención de retener ahí, precisamente, los sedimentos que son arrastrados por el agua al momento de llover de los cerros, que ahorita, desafortunadamente, pues, ya no tenemos bosque. Queremos detener ahí los sedimentos para que estos ya no lleguen a la laguna de Zaputlán y se siga asolvando más de lo que está. Porque si no ponemos atención en ese tema, el día de mañana la laguna de Zaputlán va a desaparecer y va a ser un pantano enorme. Entonces, y más porque es una cuenca cerrada, el agua no tiene para dónde salir. Tenemos que trabajar ya, inmediatamente, en el tema del medio ambiente. Eso, desde luego, con el tema del dragado que también vamos a gestionar, no solamente con recursos de la federación. Vamos a buscar también recursos internacionales porque ese tema es muy costoso, pero que lo tenemos que hacer. De esa manera vamos nosotros de alguna manera a combatir el tema de la ecología, pero también quiero decirles que vamos a tener una policía ecológica. La policía ecológica municipal se va a encargar de estar dando rondines, desde luego, sobre todo en las periferias de la laguna de Zaputlán para cuidar que la gente no me la contamine, ya sea con basura o que me vayan a tirar escombro o que me la vayan a tratar de rellenar. O sea, esos detalles nosotros hay que cuidarlos. ¿Y cómo vamos a ayudar a esta policía ecológica para que tenga un trabajo eficiente? Bueno, sabemos de antemano que en la actualidad existe una Procuraduría Ambiental Municipal, pero en realidad no tiene una función clara porque estoy cierto que la competencia municipal es muy limitada en temas de la ecología, pero más sin embargo no la puedo dejar de ver porque es un tema que le corresponde a la federación. Yo lo que voy a hacer es un convenio desde luego de colaboración y concurrencia con la Profepa y con la Conagua, con la intención de que me manden dos personas vigilantes de ahí, así le llaman ellos, para que sean parte de esta Procuraduría de Ecológica Municipal, para que realmente tenga función. Ellos como funcionarios públicos federales tendrán una oficina en donde puedan trabajar y desde luego dar sus rondines para que también ellos estén vigilando con el apoyo de la Policía Ecológica. Nosotros les vamos a pagar a estas personas. Ese va a ser el acuerdo que voy a tener con la federación, con estas dos instancias, porque de lo contrario, pues nunca me los van a mandar, porque no hay recursos, que es el tema que desafortunadamente se está dando, porque quiero decirles algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador quitó los recursos que iban destinados a la Profepa y es por eso que no hay nadie que cuide, tanto la flor y la fauna, y no solamente en la región sur de Jalisco, en todo el país. Entonces, a raíz de esa situación, nosotros queremos invertirle, pagarle el salario a estas personas para que estén. Desde luego tendremos estrecha coordinación con la Fiscalía Federal para que estemos atentos que cuando haya alguna detención, ellos inmediatamente dicten el mando y conducción para detección de esta persona y turnarla a las autoridades correspondientes. Y con eso, aparte del trabajo que vamos a estar haciendo para prevenir toda esta erosión y cuidar la laguna, pues tendremos ya una autoridad federal aquí en Ciudad Guzmán. Ok, perfecto. Y en el tema de seguridad, ¿qué es lo que te ha dicho la gente y cuál es el proyecto que traes? La gente se siente insegura en Zapotrán el Grande. La gente necesita más elementos de hora pública, pero sobre todo también más capacitados. Pero también quiero decirles algo. Desafortunadamente, hoy en día, los elementos de hora pública no cuentan con las prestaciones laborales que debieran tener. Ellos también se sienten inseguros a salir a la calle. Es el servicio público más peligroso de todos. Ellos salen de su casa y no saben si vayan a regresar. Y nosotros sí vamos a estar atentos a esa situación. Tenemos que darle a los policías al lugar que se corresponden, que se merecen. Nosotros vamos desde luego a dignificar su trabajo. En las otras administraciones del PAN, quiero decirlo, también con el ingeniero Dagoberto, nosotros creamos la Academia de Policía. Inclusive en aquel tiempo se les aumentó gracias a los recursos federales que había aquel tiempo, se les aumentó hasta 5 mil pesos más su salario. Desafortunadamente, insisto, cuando está mal la cabeza en el gobierno federal, pues todo está mal abajo. Ahora con la política de abrazos y no balazos, también la Federación ha dejado de dar recursos a los municipios para dotar de elementos de seguridad pública, para dotarlos de capacitación y sobre todo de las herramientas de trabajo que ellos necesitan. Y sobre todo el proyecto de la Academia nunca funcionó como tal, ¿no? Se le quedó nada más el nombre de Academia porque la idea era capacitarlos ahí mismo. De hecho, el espacio está con aulas, que ya ahorita son bodegas utilizadas como otras cosas. Nunca fue usado como tal, ¿no? Es correcto. Nosotros lo que queremos es darle vida a la escuela que tenemos ahí de policías. Yo no me queda en la cabeza, no me cabe en la cabeza que como teniendo la escuela de policías aquí no tengamos policías. O sea, es inaudito. Tenemos que, desde luego, invitar a las personas a trabajar en este, en esta labor tan bonita y pero también tan peligrosa, pero que también debe de ser muy cuidada por nosotros, ¿verdad? Porque son seres humanos también los que arriesgan su vida por nosotros y hay que atenderlos también a ellos para que ellos en su momento también se sientan motivados y hagan bien su trabajo. Que no dudo que lo hagan, ¿verdad? Pero sin embargo hay que darle las mejores herramientas para que ellos tengan una capacitación constante, estén actualizados, que cumplan con los protocolos de la detención, que sean policías con calidad humana, que tú te acerques con ellos y que tú sientas la confianza de platicar con ellos o de pedirle el apoyo para lo que tú quieras, ¿verdad? Bien, nosotros lo que queremos, desde luego, fortalecer la comunidad policía con más policías. Queremos tener una coordinación más estrecha y cercana con el gobierno del estado y la federación para el tema del combate de otro tipo de delitos. También tenemos que estar muy coordinados en esa situación porque acordémonos que la policía municipal es una policía preventiva, ¿verdad? Pero sin embargo también están obligados a detener a las personas que estén cometiendo ya sea un delito del foro común o del foro federal. Ellos están obligados a hacer eso. Entonces para eso tenemos que estar coordinados, ¿verdad? Porque muchas veces nos pueden superar en fuerza, me hablo de la delincuencia organizada, y nosotros tenemos que tener el contacto directo con los gobiernos estatales, con la policía estatal y federal para que desde luego pues apoyen en su momento, desde luego a la ciudadanía que se ve la más afectada y desde luego los elementos de la pública que se encuentran en esa situación. ¿Qué pasa con los temas de agenda de cultura y deportes? Que es normalmente temas que casi nunca toca, ¿no? Sí, dígate que yo sí estoy muy interesado en ese tema. De hecho estuve platicando con un pariente mío, es mi primo, es Julio Murguía, muchos de ustedes conocidos. Julio Murguía exactamente ha desarrollado su carrera aquí en Ciudad Guzmán y desde luego pues a nivel ahora nacional e internacional. Yo tuve una plática con él hace unos días con la intención precisamente de que nos enriqueciera con sus conocimientos, nos diera sus propuestas, cómo ve Ciudad Guzmán, cómo podemos implementar y desarrollar la cultura y las artes en Ciudad Guzmán, y nos dio muchas ideas. Y afortunadamente coincidimos en muchas porque nosotros hemos venido trabajando en este proyecto ya hace ya un año y lo estamos complementando desde luego con la escucha a las personas y con las propuestas de la gente, porque queremos que este proyecto sea un proyecto que venga emanado de la participación ciudadana, que la gente se sienta parte de ese proyecto y que se sienta tomado en cuenta. Es por eso que también lo invité a él y muchas de estas propuestas te las comento de este momento. Nosotros afortunadamente contamos con muchos espacios o áreas públicas y muchos de ellos cuentan inclusive con teatros abiertos que desafortunadamente no les han dado vida. Y te digo por decir alguno, te digo tres. Por ejemplo, en el jardín tenemos el Foro Luis Guzmán, tenemos un lugar ahí que no le dan vida. Nosotros queremos cada ocho días, cada fin de semana que haya un concierto ahí, ya sea de un cantante, de una filarmónica, de un mariachi, en fin, lo importante aquí, o inclusive de una obra de teatro, lo importante aquí es desarrollar sobre todo y promover la cultura en los zapotlenses y que sea un atractivo más para que tú acudas al jardín histórico. Estés ahí disfrutando desde luego del evento y al mismo tiempo en las colonias, por ejemplo en Constituyentes tenemos otros teatros. Exactamente, ahí tenemos otro. Al mismo tiempo la gente que no pueda trasladarse de las orillas de Ciudad Guzmán al jardín, pues que lo haga en su colonia. Tenemos otro en Las Peñas, que también está deshabilitado, nadie lo utiliza. Queremos darle vida. Imagínate un evento ahí por la noche, alusado. Atraeríamos el turismo. Promoverías desde luego la economía en Ciudad Guzmán. Tendríamos más recursos. Los recursos quedarían aquí. Entonces estaríamos, ahora sí, como dicen por ahí en el rancho, matando a dos pájaros de un tiro. Estaríamos promoviendo desde luego la economía, la cultura y las artes. Hay que aprovechar los talentos que tenemos en Casa de Cultura, en José Rolón, en la Escuela de la Música, entre otras escuelas que dan este tipo de clases de música o de artes, para darle la oportunidad a los jóvenes de motivarse y participar ahí. Mira, yo te doy un ejemplo. Yo practicaba Kung Fu y duré cinco años practicando Kung Fu. A mí lo que me motivaba a seguir practicando Kung Fu es que me llevaban a mí a hacer exhibiciones a otros municipios. O inclusive aquí en Ciudad Guzmán. Porque te motiva de mostrar a los demás lo que con trabajo has aprendido. Y eso la gente que te está viendo motiva a que también participen. Y es lo que yo quiero. Yo no quiero que los jóvenes estén todo el tiempo en el teléfono. O que estén, desde luego, corriendo peligro para que les den droga en las manos o para que inclusive les den un arma. Yo creo que los jóvenes estén entretenidos en algo positivo. Ciudad Guzmán es una tierra dichosa. Aquí hemos tenido muchas personas reconocidas. Tenemos a José Clemente Orozco, a Juan José Arriola, pero ellos ya pasaron. ¿Y las nuevas generaciones qué? Hay que seguir promoviendo la cultura aquí en Ciudad Guzmán. El deporte. ¿Qué vamos a hacer con el deporte? Igual, tenemos muchas áreas deportivas, muchas unidades deportivas. Tenemos Venustiano Carranza, Salvador Aguilar, entre otras, las Peñas. Pero hay que rehabilitarlas. Hay que darles vida también. A las canchas de fútbol, desafortunadamente, ya no las han atendido. Hay que empastarlas. Para que la persona que vaya a jugar fútbol no se lesione. Yo me lesioné en una cancha de esas. De ir corriendo por lo mismo duro del lugar, porque hay pozos ocasionados por las tusas. En fin, nadie se preocupa por la seguridad de los deportistas. Y yo la verdad sí, porque yo practiqué deporte y practiqué el front tenis. Me gusta el ciclismo también. Me gusta acampar. Me gusta hacer muchas cosas. Y es por eso que yo entiendo esta situación. No vamos a solucionar el problema con hacer un centro de alto rendimiento o algo magnífico cuando ni siquiera atiendes lo prioritario. Hay que atender lo que ya tenemos y darle vida. Y entonces, sí, inclusive aprovechar los espacios públicos que están destinados al deporte. Como en la Colonia Constituyentes tenemos una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol 7. Sí, sí, sí. El otro día yo fui a platicar con los muchachos que estaban jugando fútbol. ¿Nijo? ¿Perdón? ¿No van a jugar o qué? No, sí van a jugar. Pero lo que pasa, lo que te quiero decir es que es una cancha que no le han dado mantenimiento. Los muchachos se cooperaron para poner una malla alrededor y no se fueran los balones. Le pidieron al ayuntamiento que les prestara el pelícano, el famoso pelícano, para poner la malla. Y no les quisieron ayudar. Los muchachos también están enojados. ¿Cómo es posible que todavía ellos que les hacen el trabajo de comprar la malla, no les quieran ayudar a ponerla? Sí, es obligación del ayuntamiento. Si vemos el Estadio Olímpico, no sé si ha sido en estos días, hicieron varias actividades de feria, ¿no? Así es. Caripeos, bailes. Entonces, aparte, el otro día fuimos, ya se está hundiendo y lo que se me hizo muy lamentable es que la pista de Tartán ya tenía un hoyo. Sí. Le echaron cemento. Fíjate nomás. Eso. Le echaron cemento a la pista y ya la echaron a perder completamente. Así es. Así es el trabajo y el cuidado que han tenido, por lo menos esta administración con las unidades deportivas. Recuerdo que hace un año presumían una cancha de fútbol en el potrero, que es el terreno de la feria. Pues, ¿cómo presentas eso, no? Como proyecto. Claro que no. Y aparte, pues, el lugar ya está destinado para otra cosa. Sí. Vas a tener que mover todo porque es un estacionamiento de la feria. Sí, es un estacionamiento. Así es. Nosotros lo que queremos es promover el deporte, desde luego con torneos de barrio, con torneos de colonia y promoviendo, desde luego, el deporte nocturno. Me refiero, nosotros lo que queremos es darle vida a las unidades deportivas y que tengan luz y que tengan seguridad para aquellas personas que están trabajando todo el día y que no tienen oportunidad más que en la noche practicar algún deporte, pues, tengan las opciones. Desafortunadamente, nada más el Olímpico veo que está funcionando en las noches, pero ocupamos más. Bueno, usted en Ocarranza es otra cancha que también hay que arreglar y tiene una cancha de fútbol rápido. Hay que pintarla, hay que arreglarla. Tiene una cancha de tenis, tiene canchas de front tenis, tiene canchas de fútbol, de basquetbol. ¿Por qué no darle vida? ¿Por qué no dignificar lo que ya tenemos y promover el deporte en las colonias para que los chavos y las personas que están a trabajar y que trabajan todo el día, pues, que vayan a platicar el deporte en la noche con la seguridad y la certeza que no les va a pasar nada? De hecho, estás promocionando un torneo, ¿no? Es correcto. A ver, platicamos. Sí, estamos promocionando un torneo de fútbol y es precisamente que lo estamos haciendo ya desde ahorita. Desde ahorita, inclusive, su servidor, ahorita soy presidente del PAN aquí en Ciudad Guzmán con licencia, y promoví también activaciones físicas en las colonias, y bueno, con la intención precisamente no hacerlo nada más en estos espacios, en estos cargos públicos, sino también hacerlo desde mi trinchera, desde como ciudadano. Y no he querido dejar de hacerlo, y es por eso que estoy promoviendo este torneo, para que hombres y mujeres participen y se activen y usemos las canchas que tenemos, ¿verdad? Disposición. Muy bien. Pues, Óscar, ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Algún último mensaje a la ciudadanía? Pues pedirle que voten por lo bueno. Lo malo ustedes ya lo conocen, lo malo son estos gobiernos, que no nos escuchan, que no nos entienden, inclusive que nos ofenden, que hacen obras donde la gente pues no lo necesita, obras a capricho, a modo, y bueno, ya estuvo bueno de estos gobiernos prepotentes. Nosotros lo que nos ocupamos es un gobierno bueno, bueno como ustedes, como nosotros, queremos buena seguridad, buenas instalaciones deportivas, buenas vialidades, buena educación, buenos elementos de la pública. Y pues lo bueno está por venir, muchachos. Yo ya les dije, ¿cuál es el proyecto que traemos nosotros? La esperanza, desde luego, está impuesta sobre todo con nosotros, porque es lo que nos dice la gente, y es lo que nos motiva a seguir adelante. Te agradezco, Milton, sobre todo la invitación que me has hecho, y decirle a la gente que voten por lo bueno. Muy bien, pues gracias, Oscar Murguía, candidato a la presidencia municipal de Zapotlán en Grande, por la alianza PAMPRI-PRD. Así que, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ti. Hasta luego.